Con Blue vos tocás con Fulano, pero acá estamos tocando todo el mismo instrumento. Entonces es una sensación rara, que solamente la va a entender el que está acá en este momento. Así que le agradezco enormemente esta locura de juntar tantas baterías y disfrútenla. Creo que fue una fiesta, una fiesta, se disfrutó arriba y abajo del escenario. Así que esto se está agrandando cada año más en cuanto a participantes y en cuanto a público también. Porque es una cosa que van viendo y les va gustando y se van enganchando. Los bateristas eran 60, había chicos de 8, 10, 12, 14 años. Había muchas mujeres, hubo, hay. Y también está la escuelita inclusiva de Ibarlucea, que se llama Ya Siento el Power. Así que estamos muy contentos de que esta gente esté participando con nosotros. Estuvieron los cantantes de siempre, José María Blanc, Cintia Olmo y Héctor Solano. Y este año se sumaron mucho más cantantes que le dieron otro color a los temas. Además de los otros rockeros, bateros rockeros que se nos fueron también en estos últimos años. Siempre trato de hacer distinto el homenaje para no repetir, para que no sea todo siempre lo mismo. Este año, por ejemplo, las baterías tocaron todo el show, los 21 temas. Así que, para la gente que siempre decía que se quedaba con ganas de ver las baterías, bueno, acá estuvieron. En pocas palabras, ¿qué podemos decir que es La Legión? La Legión es una comunidad, es una hermandad, es un club, es una confraternidad, es un montón de cosas que entran en La Legión. Empezamos en 2015 con el querido amigo que se nos fue con la pandemia, Omar Pogonza. Y ese día habíamos juntado solamente 22 baterías. Y ahora, mirá, hemos llegado a 60. Y en el día de hoy fue con un homenaje especial y muy sentido también. Sí, porque decidimos recordar y homenajear a muchísimos bateristas rosarinos, que se fueron muy tempranamente, algunos de los cuales fueron profesores de algunos de los participantes de La Legión. Bueno, 10 años de 2025 a tirar la casa por la ventana. Y bueno, vamos a tratar de hacer algo grosso. Bueno, si esto no es grosso también. ¡Gracias!